... ...no se va a hacer la romería... ...pero la imagen... ...la tenemos en San Lázaro... ...porque hablé con don Francisco de la Concepción... ...y me dijo... ...Josefa, mira, de este año como está la cosa... ...no se va a poder bajar... ...de una parroquia a la otra en procesión... ...¿qué hacemos?... ...digo, pues bueno, hablo con don José... ...hablé con don José... ...y claro, como no se podía hacer... ...la procesión... ...pues me dijo, mira, bájala... ...la tenemos los 40 días... ...en San Lázaro... ...pero el día de la Candelaria... ...se le dice mis a los niños, como cada año... ...que en vez de hacerlo a las 10 de la mañana... ...pues ha dicho don José de hacerla a las 11... ...y la otra a las 12 y media". Sí, mantenemos los actos de culto... ...únicamente que... ...hacemos más de una celebración de la Eucaristía... ...con el fin de poder... ...guardar las distancias de seguridad... ...y también guardar... ...el aforo de la Iglesia... ...por lo tanto... ...tendremos el martes, día de la Candelaria... ...tendremos celebración... ...a las 11 de la mañana... ...y luego también a las 12 y media de la mañana... ...esas dos celebraciones de la Santa Misa... ...será el momento en el que bendeciremos a los niños... ...por la tarde también se volverá a celebrar la misa... ...pero ya será para la gente y las personas mayores... ...y con otra tranquilidad". Es necesario que respetemos las medidas de seguridad... ...y los protocolos... ...cuando asistamos aquí a la Iglesia... ...el próximo martes... ...después de la Navidad hemos visto como han subido... ...el número de contagios aquí en la región de Murcia... ...y evidentemente nos hemos visto... ...obligados a tener que suspender esto... ...como suspender también el carnaval... ...que es muy próximo a la Candelaria también... ...y no vamos a poder tampoco celebrarlo. ...hombre, una pena, una pena es lo que está pasando... ...eso sí, una pena Murando es lo que está pasando... ...pero como esto lo tenemos ya poscostumbre... ...pero claro, como les digo... ...ni va a haber romería, ni va a haber Semana Santa... ...ni mayo, ni carrozas, ni nada... ...entonces vamos a aguantar este año... ...a pasarlo como sea, que no nos pase nada... ...en el pueblo de Alhama... ...que podamos estar todos sanos... ...para que al año que viene... ...se puede hacer con mucha ilusión". El Ayuntamiento siempre ha participado, ha colaborado... ...y ojalá, Dios quiera, que podamos seguir... ...ayudando a esta hermandad... ...que trabaja con tanta ilusión durante todo el año... ...para que todos los alemeños disfrutemos... ...de este día de romería y este día de campo. ¡Viva la Candelaria! ¡Viva la Candelaria! ¡Viva! ¡Viva la Candelaria! ¡Viva la Candelaria! ¡Viva la Candelaria!